Tal vez un tonto me creerás No sé si decirte esto es que me gusta de verdad No puedo explicar lo que siento Había soñado contigo hace tiempo Yo te esperaba en silencio llegar Sé que todo esto no lo esperabas Pero pensaba poder lograr Que te enamores Tal vez de mí Que me dieras un beso y no sé Tal vez me dijeras te quiero No sé realmente qué esperar Si querrás estar Por siempre conmigo Tal vez Había soñado contigo hace tiempo Yo te esperaba en silencio llegar Sé que todo esto no lo esperabas Pero pensaba poder lograr Que te enamores Tal vez de mí Que me dieras un beso y no sé Tal vez me dijeras te quiero No sé realmente qué esperar No sé realmente qué esperar Tal vez me dieras un beso y no sé Tal vez me dieras un beso y no sé Tal vez me dieras un beso y no sé Gracias.